8.34 de la mañana y sí, ya está con nosotros Rafael Gumusio como cada día. Este es el momento de Gumusio. Buenos días, señor Gumusio, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Yo pensaba cuando venía esta mañana, decía, ¿qué pensará Rafael Gumusio de todo lo que ha pasado en torno a Manuel Monsalve? Vi que escribiste un perfil, claro, en Exante, como lo haces semanalmente, pero de todos modos, la verdad es que Manuel Monsalve era una figura que transversalmente generaba mucho respeto, mucha gente decía, es como el adulto a cargo en la moneda en su minuto, era el único que usaba corbata al interior de la moneda, mantenía una cierta como formalidad, y a medida que van pasando, sobre todo esta semana, que han aparecido más datos, que lo dijo el fiscal Armendariz, que se empieza como a develar una figura distinta, ¿no? Bueno, pasa que la figura de Manuel Monsalve, por supuesto, ha cambiado totalmente, y lo que dice el fiscal Armendariz, que realmente ha sido como el héroe de esta jornada hasta ahora, pero no me atrevo a decir héroe porque los héroes cada 15 minutos se transforman en villanos sin saberlo, pero sí, las manipulaciones que él ha hecho, el uso de investigaciones, el uso de todo su poder para callar a la víctima o para armadentarla, lo van transformando cada vez más en un personaje que pasa de ser un imbécil, un señor que se equivocó, a ser un personaje cada vez más monstruoso, digamos, pero también pasa un tema político, digamos, y ahí para mí es muy doloroso darme cuenta que generalmente lo que hemos vivido en este gobierno son tonterías que se mandan los chicos, digamos, errores que se mandan los niños del Frente Amplio, corregido o arreglado por los apoderados o por los hermanos grandes del socialismo democrático, y aquí estamos exactamente al revés, digamos, la chambonada, los errores y los horrores, porque el gran error, claro, este es un error, presuntos delitos, digamos, presuntos delitos, lo cometen personas del socialismo democrático, no lo arreglan los personas del socialismo democrático, parecieron estar ausentes, digamos, no sé, yo... Impactados, diría yo. No sé, yo no he visto al señor Elizalde, no sé si trabaja en este gobierno o en otro, digamos, porque está, es una persona que habría que mandar a... Hizo una declaración como muy generalista probablemente, sin ni tanto que hiera ni poco que queme, entonces como que no pasó. No, yo estoy a punto de mandar a pedir a buscarlo, por así está, si no se ha desaparecido. Pero lo que sí dijo es que se había enterado por la prensa. Bueno, pero todos se enteraron por la prensa, la ministra Orellana también. Bueno, la ministra Orellana por lo menos no estaba en Chile, estaba en viaje. Ya, pero hoy día estar de viaje no significa nada. Tienes WhatsApp, tienes Internet. ¿Tú crees que no es como antes, que uno viajaba como en barco? Ya, pero había una cuestión de tiempo. Estaba en Ginebra, quizás era otra hora, no sé. Y ha sido un poquito más expresiva en que claramente está molesta. Ha sido expresiva, molesta. No en su primera declaración. En su primera declaración fue también Meda Tibiona, considerando el personaje y considerando además... Claro, lo del portero. Bueno, eso para qué decir. Bueno, claro. No, bueno, ella siempre está enojada, pero ahora sí que tiene motivo para estarlo. Sí. Estaba enojada cuando... Está bien que esté enojada ahora. Cuando estaba consiguiendo leyes bastante importantes y buenas para las mujeres, estaba enojada ya. Ahora no puede más que estar indignada, digamos. Pero estamos frente a una configuración distinta, digamos, del problema, que es que el socialismo democrático, que los adultos, que los grandes provocan un problema, tampoco lo arreglan, tampoco son buenos bomberos, y salen a apagar el incendio los del Frente Amplio, y el presidente y la ministra Orellana, y lo hacen como sabemos que lo hacen, o sea, pésimo. Entonces, claro... Quería hacer un punto respecto a la ministra Orellana, porque, claro, ella se indignó porque no supo. Está bien, se indignó porque no supo. Pero pasaron muchos días para que ella empezara a hacer una defensa formal, porque fue, como tú dices, fue bastante tibia pose, que sí, que el protocolo, todo era el protocolo, el protocolo, el protocolo. Y todo lo que ha hecho este gobierno en términos de los derechos de las mujeres. Y era como un balance. No era, en el fondo, una declaración respecto de marcar una postura, o querer diferenciar si es verdad que está tan enojada con Carolina Toad, no se quiso de ahí diferenciar en ese sentido. Entonces yo encuentro como que al presidente también le costó casi una semana darle como un guiño a la presunta víctima, y decir que las mujeres deben denunciar y que hay que creerle, le costó una semana. No, él le hizo algo mucho peor, digamos. Demostró todo lo que se supone que no hay que hacer, que es darle al victimario las posibilidades de borrar huellas o de eliminar pedazos de pruebas de delito, digamos. Y lo hizo delante de todo Chile. Claro, lo que pasa es que al interior del Frente Amplio lo que dicen es que lo que sucedió es que el subsecretario Manuel Monsal le habría mentido. Lo que le habría dicho en su minuto es como que estaba en una situación compleja, pero que todo esto bajo un discurso que le dicen en la moneda, el discurso probable de riesgo, como que en el fondo él estaba... Me van a extorsionar. Él lo habría planteado como un riesgo. No tiene ningún sentido si vemos casos como lo hizo del amor, que dio una entrevista que no se publicó y fue expulsada. El señor Larraín, que tuvo un problema de relaciones... Denuncias como de acoso. De acoso, de maltrato, de mal... Sí, de mal... Sí, de doble sentido. Sí, y fue expulsado. O sea... No está en la misma... No, no, no. Claro, aquí evidentemente la relación personal, sentimental, psicológica entre el presidente y Monsalve hizo que más bien se parezca un poco a lo de Javier Macaya, digamos, que no es capaz de hacer nada cuando se trata de una figura de autoridad para él. En ese caso era su padre. Ah, en buen punto eso. En buen punto, como que en el fondo el mismo síndrome de Javier Macaya le habría pasado a Gabriel Boric. Claro, pero y ahí la ministra Adriana... Es cierto que ella es un poco víctima, pero no lo es del todo, porque gran parte del feminismo punitivo, digamos, del feminismo punitivo del que ella representa un poco la cara, que el violador es todo, no toma en cuenta el hecho de que los familiares, los cercanos, las personas que están rodeando a alguno de estos victimarios o presuntos victimarios, no pueden más que reaccionar de manera de lealtad con lo suyo. Y ese hecho, que es un hecho absolutamente natural, terrible, está muy mal visto, muy mal comprendido. Y entonces están viviendo algo que le ha pasado a Macaya, que le ha pasado a Pradena, que es los cercanos a... no pueden creer. Claro, pero la ciudadanía, a diferencia de Pradena, la ciudadanía le pide a sus figuras políticas, a un presidente partido y a un presidente del país, les pide una racionalidad, que signifique estar como cinco pertaños más arriba para mirar la panorámica. Y además que Monsalves no es el papá de Boric, que se sepa, y es su subaterno Monsalves, con lo cual no se entiende nada de todo esto. Pero sí, yo creo que la ministra ya está pagando un poco por una forma de abordar el tema del feminismo. Toda desapareció, no sé, también está... Yo quiero hacerte una pregunta, sumando, porque ha habido harta crítica, que también puede ser una crítica interesada en usar este momento para nuevamente golpear a Toda, pero todos los trascendidos que vienen al mismo, al interior, hay un fuego amigo importante del interior de la moneda también, en lo más increíble es que es la actitud de Carolina Toa. Ella debiera haber hecho a tu juicio algo distinto a lo que hizo, porque esto se resolvió, al parecer, entre Monsalves y el presidente. O sea, el cómo enfrentar la situación, las 48 horas, si es que fueron 48 horas, porque uno puede dudar de si efectivamente lo iban a sacar, si el jueves de la mañana estaba en el Congreso. El haberle dado tiempo para ir a Concepción, usar el auto fiscal y después el avión para traerlo de vuelta. La ministra Toa debiera haber sido, porque fue ella la que recibió la primera denuncia, más enérgica, debería haberse impuesto y decir, oye, aquí es una crisis de impotencia y hay que sacar de inmediato a Monsalves. O sea, para mí es evidente, él es un secretario del interior, no es ministro del interior. Por más que la subsecretaría tenga mucha importancia, sigue siendo su alterno de la ministra Toa. No saber es tan culpable como saber. No saber es que significa que no tiene control o no controla la gente que trabaja con ella. No, yo creo que, la verdad, yo he sido siempre carolístico y siempre he querido que sea presidente de la República, pero después de esto creo que ya es imposible siquiera pensar en ello, digamos. ¿Tú crees que va a tener que...? Porque además es una debilidad que le ha sucedido a ella muchas veces. Una incapacidad para cortar, para mirar, para poder ser con los suyos, digamos, y con el mundo suyo, digamos. Yo creo que eso ha sido lo que le ha impedido llegar a los primeros lugares de la política que le eran prometidos por capacidad, pero yo creo que esta debilidad es una debilidad que es muy estructural, digamos. Ya la vimos en la Municipalidad de Santiago, que ya vimos cuando ella fue ministra, que frente a problemas muy graves como estos, no hay una resolución dura, rápida y... A propósito de lo que tú dices de la relación Boric-Monsalve, una auditora nos recuerda lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes en plena campaña en el sur, cuando andaba Boric y Paula Narváez en el sur y se armó un desayuno? ¿Se acuerdan ustedes? Con sopa y pilla, con la sopa y pilla. El presidente comió sopa y pilla. Después se supo que había un tuit que los había invitado a tomar once a su casa y comerse a pilla. Después se supo que esa invitación la mandó la hija de Monsalve. Ya, claro. O sea, había una cercanía. Por supuesto, había una amistad en el Congreso. Es el primer socialista, diría yo, que le dio su apoyo con todo al presidente. Claro, y era amigo en el Congreso, ese Congreso que ya daba mala espina, porque salí de ese Congreso que fue un... Hola, yo he pensado mucho, ¿qué le puede pasar en la mente a una persona? Digo, todos sabemos que el poder provoca en la mente de las personas algún tipo de alteración, ¿ya? Pero también sabemos que las personas que han llegado a la máxima magistratura, como se dice, al poder, algo les pasa cuando entran a la oficina presidencial que como que se les acomoda un chip. Entonces, lo vimos con él, Wintosh, depende, ¿no es cierto?, de su contexto, su momento histórico. Lago, para qué decirlo, yo creo que nació con el chip en la cabeza. Incluso, Sebastián Peña, que a veces se salía un poco el chip de la presidencia, también lo tenía. Entonces, yo digo, ese chip que a uno se le pone en la moneda, ¿qué le pasó a Monsalve que como que uno mira y desde el Pisco Sauer, un domingo, a las seis de la tarde, en el centro de Santiago, andando en Uber, tomando un taxi... Yo he pensado mucho en el... Como que esa escena, digo, se habrá sentido muy poderoso, se habrá sentido muy omnipotente, el poder lo habrá puesto en una categoría en que se sentía como... Los jefes de seguridad en general, los que tienen seguridad en general, suelen terminar mal, digamos. Vemos el caso de Vladimir Montesino, que fue el hombre de seguridad de Fujimori, y hay casos de esto. Hay un momento en que el poder, de cierta forma, no solo en poder hacer cosas que otros no pueden hacer, sino que también poder hacer cosas que yo le he prohibido a otros, o sea, hacer justamente lo que le está prohibido a otros. Yo pensé mucho en el caso de Stoskahn. Stoskahn era una persona que fue acusada por una mucama de un hotel de violación, pero luego lo que se descubrió es que tenía una red mundial de servicios de este tipo, digamos, que no era una prostitución, era una prostitución que a la gente le prohibía, personas del mundo político, digamos, le prohibían personas que él no conocía con las que tenía estas relaciones esporádicas, y que lo que él amaba era dentro de su agenda tener unos bolsones de tiempo, unos bolsones donde él, entre una reunión entre el presidente de FMI, o sea, entre el ministro de Economía, no sé qué, él tenía 10 minutos, y en esos 10 minutos llegaba, tenía sexo, y eso para él era adictivo, tan adictivo que terminó por destruirlo, digamos, pero él se estuvo jugando la vida en este juego, y uno decía, pero ¿por qué alguien que podría perfectamente tener cuatro amantes legales, o sea, amantes legales más o menos, que todo el mundo sabe qué son, o dos, o una, y además está casado con una mujer muy inteligente, una gran periodista, una persona, bueno, digamos, pero ¿por qué se está jugando la vida llegando a un pueblucho, no sé qué, y que alguien le tiene que proveer esta, en la media hora que tiene una reunión y otro, un encuentro sexual breve, y ¿qué pasa ahí? Bueno, yo creo que pasa algo que yo he visto en muchos políticos, los políticos son personas de una visión, por eso siempre son gente más o menos optimista, para bien y para mal, y son gente que siempre piensa que todo va a ir bien, de que todo podría estar, que a ellos no les va a ocurrir otra cosa, que a ellos les va a pasar, no les va a pasar, porque evidentemente lo que a muchos de nosotros nos frena, aparte de la inmoralidad, es que uno tiene la sensación de que te va a ir mal, o sea, que te van a pillar, que te va a pasar mal, y eso en algunas personas, que en muchos políticos, no sucede, digamos, ellos siempre piensan que, también la razón es porque muchos de ellos no se suicidan después de cosas así, que uno dice, bueno, yo prefiero matarme, porque siempre piensan que va, que en algún momento se va a resolver, y que al final ellos vayan a ganar. Ya, vamos a pasar, porque también tenemos que revisar lo del INBA, pero solamente una pregunta. Pero hay una relación entre las dos. Ya, vamos a eso, pero solo una pregunta, hablando de Carolina Toa, ¿tú crees que esto le va a costar la salida del gabinete? O sea, es evidente que viene un cambio de gabinete, será la próxima semana, y va a venir antes del 15 de noviembre, porque tienen que salir los y las subsecretarios y ministros que quieren participar en la parlamentaria el próximo año. Parece, todo indica que se va a adelantar ese cambio de gabinete. Carolina Toa debiera salir. Yo creo que no va a salir, porque la razón de su salida sería para ser candidata, y yo creo que la candidatura después de esto me parece muy poco probable. ¿Tú crees que el costo de esto no solo ha salido del gobierno, sino que...? Yo creo que es difícil que sea candidata a presidente, digamos, o que tenga una posibilidad. No sé, tenía cero posibilidad antes de esto, ahora tiene menos 20. Además, este amplio se ha encargado, digamos, de que salga bien de gastar. Y conociéndola, yo creo que ella va a querer arreglar, porque sí, una persona tiene una gran responsabilidad y una gran sensación de responsabilidad. No conozco ningún lado frívolo en cargador. Entonces, yo creo que ella va a querer terminar bien, porque yo creo que no quiere terminar con esta sensación y con esto, que es realmente muy humillante. todo lo que está pasando, digamos. Oye, Rafael, otro tema breve, porque el tiempo voló, y tiene que ver con lo que ha pasado en el INBA. Están las imágenes brutales de estos jóvenes que salen quemándose del interior del INBA. Pero también está, cuando uno lo mira, está aquí en juego. Volvemos, ¿no es cierto?, al tema de la violencia, cómo es que entran con acelerantes a una escuela. ¿Qué es lo que pasa, que el tema no se logra como desraizar de lleno? Tiene que ver con la figura de autoridad que dice Carlos Peña. Tiene que ver con que no le hemos puesto foco a la educación pública. Tiene que ver con que hay una generación de jóvenes, no todos, un sector, que ven en esto una manera de protestar de otra forma. Sí, yo hablando con mi alumno estaba, estoy haciendo clases sobre el SAC, entonces trataba de hacer una relación entre el caso Monsalve y el caso INBA. Y la única relación que hay es que tanto Manuel Monsalve es el primer unicitario de su familia, tanto como la víctima, según lo que ha trascendido, no sabemos la información exacta, pero según lo que ha trascendido también, ella es la primera unicitaria de su familia, digamos, y es aún más dramático porque seguramente el padre de esta mujer debe tener la edad de Manuel Monsalve y la militancia de Manuel Monsalve hizo en la víctima. La tiene, son cercanos, se conocían. Sí, claro, pero imagínense, son dos personas que podrían haber tenido los mismos destinos, pero uno fue a la universidad, triunfó, no sé qué, y después ese mismo se cobra, no sé, una horrible venganza o sobre la hija del otro, del otro que no hizo el destino que es. Y el INBA es el lugar tradicional de la meritocracia chilena y el lugar del... No, 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 te estoy siguiendo. Hay algo con el ascensor de la meritocracia chilena que está destruida y que está destruido por ambos lados, digamos. Está destruido desde el lado del que ascendió y que parece no haber entendido que su ascenso no significa destruir, destruirse... Sería el caso de Monsalve, aunque estás generalizando, pero te tengo que decir. Sí, estoy generalizando. El caso de Monsalve que es destruir el ascensor y usar el ascensor en el sentido de usar de manera perversa la idea de que te voy a pagar un curso de inglés, te voy a ayudar a ascender, pero a través de mí, no a través de las normas o de la universidad o de las instituciones que son... Eso es el INBA, es decir, siempre hay gente que asciende. Ni de tu propio esfuerzo. Claro, el INBA dice, oye, no va a ascender porque un patrón, un jefe te diga, oye, tú me gusta cómo trabajas, vente a trabajar conmigo. No, el INBA dice, vamos a llegar a ascender socialmente a través de instituciones, a través de normas y ayudándonos entre nosotros, o sea, construyendo una lealtad de meritocracia. Lo que es lo contrario de Monsalve, que es decir, yo ascendí y yo te puedo ayudar a ascender, pero tú me tienes que pagar, me tienes que hacer un favor a cambio, que es lo contrario de lo que queremos como sociedad. O sea, las sociedades quieren que la meritocracia, la clase media ascienda sin tener que pagar ningún precio más que el precio de su... Bueno, el INBA es la destrucción máxima. No solo por el incendio y las bombas, sino por la degradación de los padres. Los padres y apoderados. Porque nunca se ha visto que un grupo de padres apoderados quieran que sus hijos, no solo no sean más que ellos, sino que quieren que sean menos que ellos, y le auguran a sus hijos un destino de delincuente o de forajío. ¿Tú dices que es porque lo justifican? No solo lo justifican, sino que están preparándole a sus hijos o deseándole a sus hijos un destino que es asiego, digamos. Ese tema da para largo. Yo creo que mi hijo vaya a estudiar no para que sea doctor o sea ingeniero, sino que incluso para que sea, no sé... Ojo, ojo. ¿Qué? Sí, son 8.54. Con lo que haces para que sea. Ya, tenemos que cerrar. Jefe de químico en explosivo, digamos. Son 8.55 de la mañana, Rafael Gumusio. Gracias como cada viernes por estar aquí. Eh...